Ya casi no salgo, no te quiero ver Toda mi ropa ya la combiné No debí salir de casa ayer No debí pensar en llamarte Ahora estoy hablándome solo otra vez Duele como un golpe a la pared Tu olor muy parecido al de Chanel Yeah, yeah No me duele no tenerte Tú por tu lado y eso está bien Te quiero pero no verte Fue la mañana pensándote Cuando te tengo de frente Quiero fingir que ya estoy bien Pero tú pegas más fuerte Pero tú pegas más fuerte Casi ya no tengo suerte Mi intención no fue joderte Olvidé tu suerte al darte Todo solo para hablarte Yeah, yeah Todo solo para hablarte Yeah, yeah Yeah, yeah Pastillas pa' calmar Todo esto pa' mí es normal No se siente tan mal Ya no te sientes igual Todavía tengo tu collar No peleo, deje de gritar Sé que sí puedo llorar No está mal Sé que es tarde Pero hoy voy a amanecer también Pa' qué matarme Ya hay mucha gente mirándome Mencionándome, escuchándome No tardé tan esperándote Para ustedes debo verme bien Estoy bien Ya casi no salgo No te quiero ver Pa' mi ropa ya la combiné No debí salir de casa ayer No debí pensar en llamarte Pero estoy hablándome solo otra vez Duele como un golpe a la pared Tu olor muy parecido al de Chanel Yeah, yeah No me duele no tenerte Estoy por tu lado y eso está bien Te quiero pero no verte Tu a la mañana pensándote Cuando te tengo de frente Quiero fingir que ya estoy bien Pero tú pegas más fuerte Pero tú pegas más fuerte Yeah